en el municipio de Ajacuba, en donde autoridades municipales y militares, así como educativas, conmemoraron el 77 aniversario de la erección del municipio de Ajacuba, el cual fue considerado como pueblo hace 451 años por don Luis Velasco, quien lo hizo parte de Tetepango en 1562 y fue erigido como municipio por don Juan Cruz Oropesa en 1936. El alcalde Mario Pacheco Pérez dio la bienvenida a esta ceremonia de gran importancia para los ajacubenses, a los presidentes municipales de Tetepango, Tlaxcuapan, Atitalaquia, Tlahuelilpan, Progreso de Obregón, así como a los representantes de Tepeji del Río, Misquehuala, San Agustín Telaxiaca, Francisco I. Madero, entre otros. El alcalde del general de brigada diplomado del Estado Mayor, comandante de la 18ª zona militar, Javier Cruz Rivas. El alcalde de Progreso de Obregón, al profesor Alfredo Zúñiga Avilés. Al representante municipal de Concepcional de Tepeji del Río, el ingeniero Fernando Miranda Torres, sea usted bienvenido. La ceremonia dio inicio con el izamiento de la bandera nacional, siendo la escolta militar la que portara el ávaro patrio para entregárselo al edil, quien, apoyado por los soldados, la levantaron al viento, donde ondeó por algunos instantes. Posteriormente se realizó un desfile encabezado por la banda de guerra del contingente de soldados, para después irse integrando alumnos de las escuelas participantes, personal de la administración y asociaciones charras. Mientras se llevaba a cabo el recorrido por el circuito de la cabecera, se leyó la reseña de la erección de Ajacuba, destacando que el nombre proviene del náhuatl Axocopán, que significa lugar de aguas amargas. Se fundó como municipio el 15 de mayo de 1936, formando parte de uno de los 84 municipios del estado de Hidalgo. Al ser erigido como municipio, se dividió y quedó como cabecera municipal Ajacuba, teniendo las comunidades de Santiago Tezontlale, Vicente Guerrero, Tecomatlán, Emiliano Zapata, Tulancalco, Ignacio Zaragoza, así como las colonias El Gorrión y Santo Niño. Al término del desfile, el ballet de la Casa de la Cultura Axocopán hizo la presentación de varios bailables para deleitar al presidio, y el coro de la Casa de la Cultura hizo su debut luego de algunos meses de preparación por el tenor Josué Estrada, maestro enviado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes.